¡Marián! ¡Marián! ¡Despiértate! Te prometo que algún día no estarás solo, amigo. Por lo que veo, ya conocieron a Marián. Ella es nuestra nueva alumna becada. Eres preciosa. Eres perfecta. Eres inteligente. ¡Mira! ¡Becadita! María Luis, Rafael y Manuel a mi despacho. ¡Ya! Agárrate y me tienes que con detrás de una pantallita para poderme decir las vainas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!